Cuando descubras estas tres formas de consumir tus limones, no dejarás de hacerlo. Si te gustan nuestros remedios de salud, dale like al video y suscríbete activando la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Mujer Belleza y Salud. Estas tres formas de consumir tus limones te encantarán porque podrás aprovechar todas sus vitaminas de una manera más efectiva y diferente. La primera es consumir limones congelados. Sí, así como lo escuchas. Los limones congelados son 10,000 veces más potentes que la quimioterapia. Muchos profesionales en restaurantes y nutricionistas están utilizando o consumiendo el limón congelado donde nada se desperdicia. Simplemente lavar el limón y colocar en el congelador del refrigerador. Una vez que el limón se congela, raye el limón entero y espolvorealo encima de tus alimentos preferidos. Espolvorea bebidas, vinos, ensaladas, yogur, helados, sopas, pasta, salsa de pasta, arroz, sushi, entre otros. Probablemente pensabas que solo el jugo de limón contenía vitamina C. Bueno, sabemos que la cáscara del limón contiene vitaminas 5 a 10 veces más que su fruto. Regálame un like si te gustó esta forma de consumir la ralladura de limón y llega hasta el final porque lo mejor de este video está por venir. Nuestra segunda forma de consumir los limones es hervido. Solo necesitas 4 limones partidos por la mitad y 1 litro de agua. Déjalo hervir por 5 minutos para que suelten sus propiedades. Pasado el tiempo, déjalo enfriar y exprime de esta manera. Cuela y agrega miel para un mejor sabor. Te aseguro que una taza al día de esta bebida podrá combatir más de 100 problemas de salud en tu cuerpo. Y por último, el agua tibia con limón. Esta es una manera muy conocida por sus múltiples beneficios que te otorga un vaso en ayunas de agua tibia con limón. Desde subir tus defensas y mantener alejado virus y bacterias, el agua tibia con limón es lo mejor como remedio natural. Solo tienes que exprimir el jugo de un limón en un vaso de agua tibia y consumirlo todos los días en ayunas. Y me lo agradecerás por siempre. Tu salud cambiará rotundamente porque todos los que consumen agua tibia con limón hablan de los resultados. Dime en los comentarios cuál de estas 3 formas de consumir limones te gustó más. También me gustaría saber desde dónde está viendo mis videos para saludarte y regalarte un hermoso corazón en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias!